Millones de televidentes vivieron el esfuerzo el talento el sueño hecho realidad Los ídolos del Ecuador vuelven a Gama TV Los cantantes más queridos que han llenado con su música los corazones de todo un pueblo Y vuelven para cantar con el alma del Ecuador Soy muchacho provinciano me levanto muy temprano para ir con mis hermanos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A trabajar! Me quema el recuerdo y me siento morir Todavía es un siglo esperando Esperando solo por ti Ve en tus ojos Ya mi hermosura En tus caricias Y muérete de celos y de rabia Al cabo que no sabes dónde estoy Ellos son los ídolos del Ecuador Quiero quitarle ese amor de la cabeza Y este tonto corazón no me lo deja En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo te pensé Que un día no estarás La banda de Peña Herrera Es la mejor de la Comarca La banda de Peña Herrera Es la mejor de la Comarca Porque ha ganado concurso Sintonito en Inbapura Porque ha ganado concurso Sintonito en Inbapura El programa que rompió Récords de Sintonía Llegó el gran momento El programa que marcó La preferencia del público Ahora con un nuevo formato Ídolos Junior Donde los ídolos buscarán Entre los niños más talentosos del Ecuador Al nuevo ídolo del futuro Si quieres llegar Puedes lograr Cantando con ir Diez cantantes populares Juanita Burbano Marcelo Bedoya Margarita Lugue Manolo Patti Ray Gerardo Morán María de los Ángeles Sanji Máximo Escaleras Y Katy Egas Diez niños aficionados Diez sueños por cumplir En un escenario de gala Cantando juntos Las canciones más reconocidas Por el Ecuador Una dura competencia de voces Donde solo uno de ellos Hará realidad su sueño Convertirse en el ídolo del futuro La competencia de canto Que se robará los corazones De todo el Ecuador Aquí la ternura Y el talento de los niños Se mezclarán Para resaltar las voces De los futuros ídolos del pueblo Un programa donde toda la familia Vivirá las emociones Del concurso de canto Más importante del país Y de los juniors El nuevo éxito del año Gran estreno Mañana a las 9 de la noche De los futuros ídolos del pueblo ¡Gracias! ¡Gracias!